¡Feliz viernes, apostadores de Dorado Mañana! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 4167, Dorado Mañana, para este viernes 11 de marzo. Supervizan nuestro sorteo, delegados del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recargue su billetera virtual en todos los puntos. Paga todo para que puedas disfrutar de nuestra aplicación y su cursal web. Muy atentos. Ganadores, Dorado Mañana, 2, 6, 2, 4. Verifiquemos, 2, 6, 2, 4. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto el resultado. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Recuerde que el chance legal lo juega en Paga Todo. Paga todo para todo. ¡Feliz día!